qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando criptomonedas gente hoy venimos con un proyecto de estos que les gusta muchísimo los cuales salen y nosotros de una le hacemos el vídeo para que todos tengan la información de primera mano sin embargo antes de todo esto quiero decirles que estos son proyectos muy riesgosos porque van saliendo no sabemos qué tan fidelidad pueda tener o qué tan seguro pueden ser así que tengan mucho cuidado con estos proyectos que yo presento que son así muy rápido ya sabes que no me veo responsable de las pérdidas que pueden tener pero más sin embargo he visto que a mucha gente le gusta han dicho publicas más de estos proyectos que acaban de salir y que podrían dar buenas ganancias y hoy traigo una moneda llamada caquita así como está escuchando caquita o esa es su abreviatura realmente es su nombre es chubi akita y esta moneda la colocamos ahora y apenas tiene tres horas de haber salido realmente tiene muy poco muy poco y estamos viendo cómo puede resultar así que lo tengo a minuto y estoy viendo a ver cómo se pueda mover el proyecto realmente es un meme coin como hemos visto en más proyectos super sencillo no tiene mucho que nos pueda ofrecer realmente pero ya sabemos que estamos en los tiempos donde las meme coin son lo que realmente está moviendo muchísimo el mercado y bueno primero que todos nos dicen confianza y liquidez bloqueada contrato publicado en el pscn scan liquidez bloqueada durante un año a través de un clic renuncia a la propiedad el contrato será auditado por una firma auditoria y esto es auditado seguramente estaríamos frente a un buen proyecto sin embargo por estar hasta a tan poco tiempo de haber salido estamos tomando un gran riesgo realmente un gran riesgo así que como dije antes mucho cuidado moneda doge kawaii estás buscando una moneda que le va a ganar dinero mientras le va bien chubia quita es la moneda de caridad para acabar con las monedas dux le quedé desbloqueada 100% 6 por el porcentaje de las ganancias se destinará a refugio de animales que ayudarán a los cachorros necesitados le gusta muchísimo esto ojalá que si es así realmente ayuden a las personas y no sean personas mal intencionadas que estén detrás de este proyecto transparencia del 50% se envió una dirección de grabación el 35 por ciento de suministro total a paquete swag y el resto se destinará a desarrollo y comercialización eso lo vamos a ver ahora estamos viendo también que apenas con tres horas ya tiene 7 mil holders va muy bien realmente ya saben que tiene muy poco así que veamos a ver el 55% me parece que si está bloqueado porque esta dirección parece que realmente es una dirección de quemas así que ahí estamos claro que estamos bien y estas direcciones si parecen direcciones de personas el 7% es mucho así que no sabría realmente de quién es esta dirección puede ser dirección de los equipos de o del equipo que está desarrollando todo esto así que ahí podríamos ver una brecha que puede ser mala no sin embargo bueno vemos que otras personas también tienen parte del suministro y acá podemos ver estamos aquí para ofrecer la comunidad divertida mucho dinero chave quita tiene un tokenomics transparente y familiares por cada transacción el 6% se destinará a liquidez y el 6% se reflejará en todos los tenedores eso quiere decir que para poder comprar el token hay que utilizar el 13 por ciento de comisión en el slip para que podamos comprar si quieren comprar si es así en el slip page así que ya saben eso si quieren comprar obviamente yo solo doy la información el mapa podemos ver que el token ya fue lanzado cumplieron con eso el anuncio en pot coin ya fue también sitio web actualizado vemos que el sitio web no es una maravilla pero tampoco está mal todavía falta la auditación van a hacer concursos en tick tock eso está realmente muy bueno ya sabemos que eso va a traer marketing y más personas y que eso nos puede ayudar muchísimo marketing de influencer a mí no me pagaron nada para hacer este vídeo realmente no sé quiénes son los dueños de este proyecto realmente tampoco si me han enviado proyectos y me han querido pagar pero realmente no ha no he aceptado ninguno de esos proyectos porque me sentiría muy mal con las personas y ofre si ofrezco y les enseño proyecto un poco riesgosos obviamente como todas las criptomonedas pero no me venderé por ninguna persona que me quiera ofrecer dinero por un proyecto que se ve claramente fraude y lento él aún faltan muchas cosas para hacer me parece configurar billeta de donaciones en listado del coin gecko el estado del coin market cap el white paper logotipo para el true wallet bot de precios para telegram y un gordito akita nft bueno todo esto falta para hacerlo y esto también falta para hacerlo así que seguramente hay mucho trabajo por hacer en esta moneda acá vamos a ver el equipo depende el equipo son puros anónimos porque ninguno aparece su nombre ni su foto realmente como digo son proyectos muy riesgosos siempre me gusta repetirlo porque saben que hay muchas personas ingenua invierten mucho dinero esto en estos proyectos y lo pueden perder bueno la gráfica realmente no hay mucho que leer acá porque tiene una hora así que si los vemos a una hora vemos que a la salida obviamente tuvo una salida bastante fuerte así que se movió bastante rápido como usualmente pasa en la salida de los toques hay que esperar algunas horas para ver cómo se mueve a ver con lo colocó 15 minutos capaz vemos que bueno no va bien no va mal las compras están realizando diversificadas se ve que hay personas comprando hay personas vendiendo realmente se están haciendo muchas transferencias rápido va de primero en estos momentos acá en el lextool que la herramienta que yo más utilizo para ver gráficos de la binance smart chain ya saben que este es un proyecto del pancake swap de la binance smart chain otra cosa que vi es que la comunidad de telegram no son bots realmente se nota que hay muchas personas más pendientes de este proyecto eso fue algo que me llamó mucho la atención y realmente por esto estoy haciendo el vídeo porque me di cuenta que la comunidad acá en en telegram es bastante y bastante fuerte están hablando muchísimo acá y cada vez está estrando más personas entonces por eso me llamó mucho la atención y como un proyecto nuevo y hay muchas personas entusiasmada es un gol y que por eso más que todo hice el vídeo bueno gente era un vídeo rápido realmente como para mostrarles el proyecto mucha suerte a todos los que quieren invertir y a los que no gracias por ver el vídeo hasta aquí un like suscribirse y unirse al grupo de ganando cripto moneda gente el próximo vídeo